Arroz, por favor. Arroz, por favor. Comida que comen aquí en el campo. Ahí está Milton en el asiento. Acá está Magali con su hijita. Aquí está el llover, alza el cansanjo. Arroz, arroz, quiero arroz. Ahí está Don Vichy comiendo el cuyo. Por ahí va la María a atender al cuñadito. Que alguien me dé arroz, por favor. Me atiende al nieto, atiende al nieto. Ahí está el chisguete. Ahí está el Daniel, quieto Daniel. Aquí sigue el milto gangueando. Amores a todos, son mis amores. Tienes puros amores. Magali sentada ahí. El lucho enmarcado. Ahí está. Más inteligente, mucha vida. Todo el mundo se acaba y no le dan al hombre nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Acabo de arroz. Acabo de arroz. Ahí está cogiendo el arroz. No hay, no. Está aprendiendo. Joel. José, José. Ahora hay nueva tecnología para el arroz, para la sopa. A mí nadie me va a dar, no me da mucho. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pana la cola para la comida, parecen eso de los policías. No, no, no. ¡Ariel! ¿Qué? Toma, toma, papá. ¿Qué? Comimos yuquita fritadita. Yuquita fritada, esta es comida del campo. Buenos días, señorita. Señorita, buenos días. Aquí está la casa del mito, ya acabando poniendo los cañotos ahí. Ya se acaba, ya. Miren, esta es la oficina. Aquí va a poner... Aquí es... Aquí está el estudio. Miren, miren, ya se acaba, ya. Al final, ya. Ahí están las ventanitas. Ya, después del cin, vuelta, les vuelvo a grabar cuando ya esté ya con el cin hechito. Ahí hay que decirle, sigue, sigue, estás muy bien. Sigue tomando, toma. Muy bonito, por allá está el carro, miren. Por allá está la entrada. Ese es... Ese es el garage. ¿Qué? Ah, no, pues eso sí. Se vieron ese plato, pero eso sí es propio. Miren ese plato propio. El plato, ese plato sí. Con esto vamos a tapar la casa, vamos a poner el techo, si no, pues no. No podemos poner el techo. Ese es el vecino machino. Por ahí está el milto, miren cómo está. Ya, acá está el cin. Ahí está el cin, vamos a poner... Ahí está la hacienda. Sí, está la hacienda. Esto me cuesta cinco mil dólares el chistecito. Cinco mil dólares el chistecito. Ahí está la jefa de obra. Ahí está, miren, ve. Ahí está, cómo se llama, de la breza. Parece, parece árabe nomás. No, ahí está el mango, ve. Dice que él no siembra allá en el terreno porque dice que él... Que es el... 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 Que es el mango. Bueno, tampoco así, puede ser mandarina, no, mango. Vamos a ver acá el cin que ya mismo le vamos a poner. Por allá está. Allí está el cin, ve. Ahí está el cin. Que va a ir acá arriba porque ya están los cañotos listos. Ya, nos miramos. Bye. Mande. Ah, vamos a grabar cierto el hueco. Por aquí hay un hueco, verán, que es para coger agua. Vamos a ver por aquí. Ya llegamos, ya llegamos. Miren. Eh, tómale a mi capitán. ¿Dónde el capitán? Ya, tómame a mi capitán. Ah, ya, ya está el capitán, dice. Tómale, tómale, mi capitán. Tómale. Ella es la esposa del mango. Jajaja. 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 Hayan de entender. Jajaja. 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 Ya está el agüita recogiéndose ya. 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 Nos miramos más tardecita. Ya. 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 Ya.